Hace pocos días en la prensa internacional salió la noticia de que a una conocida actriz de cine la habían tenido que bajar del avión porque le había dado una crisis de pánico dentro del avión y eso motivó que el avión aterriza en un lugar que no estaba planificado para que se baje este personaje y reciba atención médica especializada. En esta ocasión quiero referirme a situaciones como estas, los denominados ataques de pánico o ataques de ansiedad aguda. Esta es una crisis de emergencia psiquiátrica que se suele presentar con relativa frecuencia. El ataque de pánico es la activación de nuestros sistemas de alarma que tenemos dentro de nuestro sistema nervioso y nos pone en una situación de sobresalto. La persona siente que se desespera, que el corazón parece que se le va a salir, siente angustia, opresión en el techo, suda profusamente, siente que se le cierra la garganta, en ocasiones tiene la sensación de muerte inminente, que es lo que hace que la persona pida ayuda y busque ir a un sitio de emergencia donde el cardiólogo, o en ocasiones siente lo que nosotros llamamos despersonalización y desrealización, que son síntomas muy alarmantes. La persona siente que realmente está como perdiendo la razón, o como que el mundo alrededor de él ya no es lo mismo que antes, como que algo terrible está pasando. Esta sintomatología tan alarmante hace que la persona busque ayuda y generalmente va donde el cardiólogo o donde el clínico. Cuando los médicos examinan a estos pacientes, encuentran que clínicamente se encuentran bien, los mandan a la casa, le dicen que usted no tiene nada, se encuentra bien, simplemente son los nervios. ¿Qué es este problema del ataque de nervios o ataque de pánico o ataque de ansiedad adulta? Es una crisis fisiológica, biológica dentro del cerebro que hace que la persona se sienta muy mal. Produce y tiene consecuencias psicológicas intensas, gravísimas, porque la persona comienza a sentir que su personalidad se está destruyendo. Siente mucho temor. Esto le mueve el piso y lo vuelve una persona insegura y temerosa de que se le vuelva a producir una nueva crisis y comienza a sufrir algo que llamamos nosotros ansiedad anticipatoria. El ataque de pánico se observa dentro del contexto de lo que se denominan enfermedades por ansiedad o trastornos de ansiedad. Es una parte de la patología ansiosa, pero también puede presentarse en comorbilidad, es decir, acompañando a otras patologías psiquiátricas y médicas. Una persona con trastorno bipolar puede tener crisis de ansiedad aguda o ataques de pánico. Una persona que sufre de esquizofrenia puede tener crisis de ansiedad aguda o ataques de pánico. Una persona que ha ingerido bebidas alcohólicas al día siguiente puede sufrir un ataque de pánico. Personas que han consumido drogas psicoactivas pueden tener durante el consumo o días posteriores ataques de pánico. Y otras enfermedades médicas, como por ejemplo el hipertiroidismo, también puede cruzar con ataques de pánico. Es decir, cuando nos encontramos ante una situación como esta, es necesario que el paciente concurra donde el médico psiquiatra, que es el que va a hacer el diagnóstico de cuál es la causa del ataque de pánico para poder abordar un tratamiento de una forma adecuada, biológica y psicológicamente.